Sony ya lo anunció hace una semana, pero no hemos tenido la oportunidad de poder hablar sobre ellos y recientemente vi en Sataka que van a estar llegando a México hoy o dentro de muy poco tiempo o durante esta semana así que vamos a hablar entonces de los nuevos audífonos de Sony, los Link Buds S que sería entonces la oferta de la compañía para competir en el mercado de los audífonos o auriculares con cancelación de ruido ya en este tamaño súper pequeño ¿Qué te parecieron o qué te parecen estos nuevos audífonos de Sony, Alberto? Se ven súper nítidos, se ven bonitos, pero hay algo que no me gusta ¿Qué? Y el enlace lo puede decir, o se los digo yo Están nítidos, pero el precio, mano, mira Mira, son parecidos a los AirPods y los Galaxy Buds Son pequeñitos, o sea, cómodos de usar Tienen opciones, o sea, parecidas o buenas como cancelación de ruido, transparencia, etc. Pero, mano, ¿no tiene carga inalámbrica? Sí, sí, es increíble ¿Puestan 200 dólares? Sí, es increíble que este precio Apple, perdón, Sony no haya incluido el sistema de carga inalámbrica A un precio bastante premium a lo que hoy día podemos encontrar en otras alternativas De otras ofertas de audífonos de compañías como Apple, Samsung, etc. Sí ofrecen, verdad, como mencioné Alberto, la transparencia, cancelación, etc. Pero el hecho de que no tenga carga inalámbrica es algo bastante débil en mi opinión En unos audífonos tan costosos como estos y tan premium como se supone que sean Pero sí tienen otras cosas interesantes como, por ejemplo, resistencia al agua También tienen bastante batería, en mi opinión Para la batería individual de cada experiencia serían 6 horas más 20 horas Con la carga que puedes tener en la cajita Así que 6 horas con la cancelación de sonido es un montón Estamos hablando de un viaje casi, casi transatlántico Puedes tener estos pequeños audífonos y no se te van a quedar sin batería Demostrando que Apple se está quedando bien atrás Así que los AirPods Pro de la compañía ya son una alternativa bastante anticuada Como los que tengo yo Ya quiero que veamos los nuevos Porque esto lo que duran son 3 horas con la cancelación de ruido ¿Qué tú crees Alberto? Ya Sony está ganando, ¿no? ¿Qué horas? O menos, porque ya estos tienen 3 años Claro, pero... No sé cómo es que hace Samsung que tira audífonos todos los años Lo que pasa es que los vuelve a relanzar Porque estos parece que se borraron del... Los borraron de la existencia Estos ya no existen Y ya empezaron con los Galaxy Buds Dependieron los Buds Pro Los 2 Pro Los Live Y whatever Siguen sacando un montón Pero la diferencia es La duración Que con la cancelación de ruido Puedes tener esos audífonos activos ¿Por cuánto? ¿Cinco horas? Casi en la gran mayoría de los... De las desarrolladoras Cinco horas sin la cajita Y con la cajita pues ya pasa de las 10 horas Sí No Se ve nítido Yo considero que... Sí, yo considero que ya es hora de que Apple entonces le trabaje fuertemente para anunciar sus propios audífonos Porque ya hay mucha competencia tanto de Samsung como también ahora de Sony Con estos auriculares súper pequeños Ya veremos qué va a pasar por este precio de 199 dólares Realmente están bastante chéveres aunque no tienen el sistema de carga inalámbrica Ya que por ejemplo pues te están llevando unos audífonos con cancelación de ruido Por 20 dólares más de los AirPods de tercera generación Que cuestan 180 y no vienen con cancelación de ruido Así que por 20 dólares más te están llevando estos audífonos Aunque obviamente pues no están en el ecosistema de Apple Con el sistema de conexión rápida, etc. Así que ten todo eso en consideración Pero si eso no te importa o si estás en el mercado de Android Pues por este precio te estás llevando unos audífonos bastante poderosos Y pues vas a tener que cargarlo con cable Esa es la única deficiencia que tienen estos audífonos de parte de Sony ¿Algo más Alberto que quieras decir sobre estos audífonos de Sony? Pues sí, ahora que esta gente siempre tiene unos... ¿Cómo se llama? Es unos especiales raros No sé cuánto cuestan No sé cuánto cuestan Ah, 100 pesos 100 dólares Están los de Samsung Sin crédito y sin nada Ridículo Pues ya bajó bastante de precio Los Pro están en 149 y cuestan 200 dólares Pero el precio regular Ellos te venden los Live 149 Pero son a 99 por el precio de la página 200 cuestan los Pro Y 149 en especial por la página Y los Galaxy Buds 2 Que no son Pro Cuestan 149 Y el precio que lo tienen es 109 dólares Y si da algo el otro para reciclar Pues te dan 50 dólares Un audífonos nuevo por... ¿Cuánto? ¿60 dólares? Sí, no, sin duda es buena O sea, que están más o menos en el... Alrededor del... Sí, que están en el range Y que... Y que compite con los de Sony Los que se están quedando cortos son los de Apple Uf, bastante cortos Creo que deberían sacar otros De hecho, yo creo que... Bueno, o sea, los Pits Que son de ellos Que posiblemente con eso Es que ellos están compitiendo Pero no sé qué ha pasado con el marketing Porque yo a mí... O sea... Se me había olvidado la existencia de esos audífonos Sí, yo creo que Apple trata de llegar Con esos audífonos más al mercado de Android Y no tanto al mercado de Apple Porque pues ellos quieren que sean bajo la marca AirPods Así que esa parte no me sorprende un poco Pero vamos a ver qué va a pasar Y que es de ellos también O sea... Claro, sí, sí, sí No, es bien extraño Es bien extraño la relación de Beats con Apple Y todo esto Pero yo creo que como mencioné Están más enfocados en llegar al público de Android Y no tanto al público que tiene un iPhone Una Mac, etcétera Todo por la estética Blanco, etcétera Todo, todo Tú sabes cómo es Apple Tú sabes cómo es Apple Y no tanto al público que tiene un phone